Mayor resistencia a plagas y un mejor rendimiento de producción por hectárea son los beneficios que tendrán los agricultores con la nueva variedad de papa Elbe, desarrollada por el Laboratorio de Biotecnología de Plantas del Centro de Investigaciones Agronómicas de la UCR, después de 10 años de investigación. El Programa de Mejoramiento de Variedades del Centro de Investigaciones Agronómicas inició en el 2005, con el propósito de crear nuevos genotipos de plantas seleccionadas con mejores características. La idea del programa era poder ofrecer al agricultor materiales que superaran en todas las características lo que ya se cultivaba en Costa Rica. Fue así como se seleccionó la variedad Elbe, por su altísima resistencia a plagas, enfermedades, sobre todo al tizón tardío, que es un problema a nivel mundial, donde se gastan billones de billones de dólares anualmente en el control de la enfermedad. La papa Elbe también es resistente a insectos como el minador de la hoja. Estas nuevas características permitirán una disminución en la aplicación de agroquímicos, lo cual reduce los costos de producción y el daño al ambiente. La nueva variedad de papa presenta propiedades que la hacen más adecuada para venderla como materia prima para la industria creciente de papas fritas o tostadas. La variedad Elbe ofrece un contenido alto de materia seca y azúcares reductores bajos, casi nulos, que son, digamos, como requisito primordial para poder industrializar una variedad de papa. Con el apoyo de la Unidad de Gestión y Transferencia del Conocimiento para la Innovación ProInnova, se logró proteger los derechos intelectuales de la nueva variedad y establecer un contrato de licencia con la empresa cartaginesa del Surco Semillas, que pondrá a disposición del sector papero la semilla. El mejoramiento de variedades producto de la investigación de la UCR evidencia el impacto de esta institución benemérita de la patria en el desarrollo del sector agrícola y el productor nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!